5 y 34 minutos de la tarde, a esta hora se genera importante información de interés colectivo desde el Panteón Nacional, es por eso que el pase es en vivo y directo hasta allá adelante. Mi saludo, hoy 5 de abril, jueves 5 de abril, venimos ante el Padre Libertador, ante el espíritu inmortal de su fuerza libertadora a constituir, a comprometer, a juramentar el comando de campaña de la victoria Simón Bolívar, comando de campaña de la victoria Simón Bolívar. Porque vamos a una gran batalla y Bolívar lo ponemos al frente, es una batalla por la independencia, la dignidad, el derecho al futuro, el derecho a la felicidad, es una gran batalla de la conciencia nacional versus el intervencionismo. Vamos a una gran batalla para desenmascarar todas las políticas neocoloniales de una oposición lacaya, muy lacaya, que no ama a Venezuela. Vamos a una gran batalla del amor por Venezuela, de la fe por Venezuela y por eso hemos venido a comprometernos y a desplegar el comando de campaña por la victoria Simón Bolívar. Estoy feliz porque bueno, ahora ya viene una nueva etapa para Venezuela. Venezuela el 20 de mayo abre una nueva etapa de trabajo por la prosperidad económica para todos y para todas. Ellos tienen un plan, la derecha es un plan, cuando ellos hablan de economía y prosperidad, hablan de la prosperidad de unos pocos, de los ricos, de los multimillonarios, de las transnacionales. Cuando nosotros hablamos de prosperidad, hablamos de igualdad, de distribución de riqueza, hablamos de la esperanza nacional, hablamos del derecho de las mayorías a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la vida. Y además, esta nueva etapa nos va a permitir acomodar y cambiar todo lo que tenga que ser acomodado y cambiado. Pero, eso sí, ya 20 de mayo, con la fuerza del pueblo ratificada, con la fuerza del pueblo demostrada, en unión y en votos, 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 votos del pueblo. Así que estoy a la orden de ustedes, hoy 5 de abril arranca la gran batalla por la victoria del domingo 20 de mayo que le pertenece al pueblo de Venezuela, sin lugar a dudas, nos pertenece la victoria. Bienvenido. La ronda de preguntas, la inicia Rafael Camacho por Benevisión. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Del petro. Usted hace unos días, en la Plaza Bolívar, precisamente, conversábamos y nos hablaba de que había una intención de compra aproximada del petro de aproximadamente 5 mil millones de dólares. Ya que el petro ya se está comercializando, ¿ya tiene cifras de lo que se ha comercializado hasta el momento? Muy importante tu pregunta, porque estamos en los 15 días de la venta, la concreción de las ofertas de compra que hubo a nivel mundial por el petro. Hay que esperar que culmine los 15 días, pero ya las expectativas superan ampliamente cualquier posibilidad que se pudiera pensar. El petro trató de ser bloqueado, primero por la Asamblea Nacional de Caburguesa, que sacó una resolución espuria para evitar que Venezuela tuviera el petro. El petro le pertenece a todos los venezolanos. El petro es el instrumento financiero de una nueva etapa para que Venezuela tenga sus capacidades de financiamiento para las importaciones que necesita el país, para las inversiones industriales, de tecnología. Y el petro, además, como gran instrumento de financiamiento social para ti, como profesional, que puedas tener tus petros y puedas comprar tus pasajes y viajar y hacer las cosas que necesita. Puedas comprar un apartamento en petro, puedas comprar tu carro en petro, el petro es un gran instrumento, por eso es una gran maldad de esta burguesía, esta oligarquía. Y luego del gobierno imperialista de Estados Unidos, tratar de contener al petro. Lo que yo te puedo decir hoy, los próximos días, voy a hacer balance concreto del logro de estos 15 días de venta del petro. Lo que yo te puedo decir es que el petro no lo pudieron parar. El petro nació, nació parado, nació bien y vamos a seguir avanzando. Esa es la buena noticia que te puedo dar. Gracias, presidente. La siguiente pregunta la formula Alejandro Carreño por Globovisión. Carreño. Sí, buenas tardes, presidente. A propósito de las declaraciones del presidente de Francia, Manuel Macron, con respecto a las que considera que no existen las condiciones electorales para un proceso justo en Venezuela, quisiéramos conocer, ¿qué otras medidas, aparte de las que ya están establecidas, podrían ofrecerse para que se garantice un proceso electoral justo a los ojos de la comunidad internacional? A los ojos de la comunidad internacional no tenemos que hacer nada en este país. Nosotros hacemos elecciones a los ojos del pueblo soberano de Venezuela, que es el dueño de Venezuela. Así de sencillo. Lo que me diga Macron me resbala. Macron es un pelele de la política de Trump contra Venezuela. Macron, ¿qué ha dicho Macron? Bueno, ha repetido lo que la ultraderecha en el mundo repite. ¿Y en qué contexto lo repite? En el contexto de una huelga general de toda la clase obrera, de todos los trabajadores, de todos los profesionales de Francia, porque Macron está destruyendo Francia. Macron lo pusieron en la presidencia de Francia para que ejerciera como sicario. Macron es un sicario de los intereses de la oligarquía financiera para destruir los derechos sociales del pueblo de Francia. Dime con quién andas y te diré quién eres. Con esas juntas anda la derecha venezolana. Con gente como Macron, que le está quitando el derecho a prestaciones sociales, a salud pública, a transporte público, al pueblo de Francia. Así que Macron, le digo muy sencillo, no sé si se lo pudiera decir en francés. Macron, quien se mete con Venezuela, se seca. Estás condenado a secarte. Y nosotros el 20 de mayo iremos a elecciones. Tendremos resultados y habrá presidente legítimo en Venezuela. Y no me importa un carajo lo que diga Macron. La tercera pregunta, presidente, la formula Esther Llanes por Telesur. Buenas tardes, presidente. Más sobre economía. La campaña de Henry Falcón se está basando sobre todo en la dolarización, en la propuesta de dolarización, en lo que se refiere a economía. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto, si es que la dolarización sería viable y posible en Venezuela o qué supondría para el país. Y en contraposición, desde su campaña, desde sus propuestas económicas, uno de los principales retos hoy en día del chavismo es solucionar, luchar con la situación de guerra económica que vive el país. ¿Qué va a hacer entonces el chavismo y qué va a hacer usted en su campaña electoral para solucionar este reto? Pero desde el punto de vista entonces de la dolarización. Correcto. Nosotros tenemos un proyecto de país. Nuestro proyecto de país es el plan de la patria, que viene desarrollándose por fases. En estos años hemos sido sometidos a una intensa guerra económica. Y con el bloqueo financiero y la persecución financiera del gobierno de Estados Unidos y de sus lacayos, bueno, se han golpeado las cuentas internacionales del país, las capacidades de financiamiento. Pero Venezuela ha guapiado. Venezuela está guapiando, como decimos aquí, en buen criollo. Estamos batallando. Estamos batallando. Creamos los CLAP para atender directamente a la familia. Yo preguntaría, ¿qué país de América Latina o del mundo tiene un instrumento como los CLAP para atender y llevar el mercado a 6 millones de hogares? Ninguno. Ahora Donald Trump creó algo parecido a los CLAP. Se están copiando de nosotros. Igualmente en esta etapa creé el Petro. ¿Para qué? Para tener el pulmón financiero, para financiar las importaciones que necesita el país, para financiar las necesidades económicas. De desarrollo. Nosotros tenemos nuestras propias respuestas. Y recientemente decreté lo que es una reconversión monetaria. Y lancé el Bolívar soberano como política de Estado que a partir del primero de junio nos va a permitir tener un Bolívar más fuerte en las manos de los venezolanos. La línea y el norte de Venezuela tiene que ser defender el Bolívar, nuestra moneda. Además debe saber que la constitución es tajante, clara. Y la constitución expresamente establece que la única moneda de curso legal en la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar y así va a seguir siendo. Por eso el pueblo le va a dar una apela a Henry Falcón por atreverse a proponer que nos convirtamos en una colonia gringa. Cero colonia gringa. Venezuela no será colonia gringa más nunca en la vida. Y Henry Falcón prepárate que te damos una revolcada de votos, compadre. Así de sencillo. Venezuela el 20 de mayo va a decidir si quiere el camino del Bolívar, el camino de la independencia económica, el camino de construir una economía nueva, diversificada, nuestra, o quiere el camino de convertirse en colonia. Yo ya sé cuál va a ser la decisión de nuestro pueblo. Y finalizamos esta ronda de preguntas con Marco Salgado por Hispán TV. Buenas tardes, presidente. El nuevo gobierno del Perú ratificó lo que había dicho el anterior gobierno de Kuczynski de impedirle a usted participar en la Cumbre de las Américas de Lima de la semana que viene. ¿Hay alguna variación en cuanto a su postura en ese sentido? ¿Cómo analiza este nuevo rechazo? Bueno, estamos evaluando. Estamos evaluando. Para mí no es una prioridad ir para allá. Ustedes saben que las Cumbre de las Américas son una pérdida de tiempo terrible. Ahí no se discute ningún tema que tenga que ver con la vida de nuestro pueblo. Ahí no se toma ninguna decisión. Ahí lo que se va a dejar pasear. Es una especie de turismo. Esa Cumbre de las Américas las inventaron, no podemos olvidar, para imponernos el ALCA. Para imponernos un proyecto de colonización económica, comercial, financiera. Y en el año 2005, en Mar del Plata, el comandante Chávez, Lula da Silva, Tabaré, con el gran Néstor Kirchner al frente, derrotaron el ALCA. Y con la derrota del ALCA, las Cumbre de las Américas quedaron guindando. Una gran pérdida de tiempo. No está en mi prioridad. No está en nuestra prioridad de política exterior, la Cumbre de las Américas. Lo que estamos haciendo es un combate por la dignidad. Y en el combate por la dignidad, estamos reflexionando, pensando, qué vamos a hacer en relación a esa Cumbre de las Américas. Y cuando yo esté totalmente decidido, así lo anunciaré. Pero lo que sí puedo decir desde ya es un fracaso, la Cumbre de las Américas. Total fracaso. Y sé lo que el pueblo peruano va a hacer. Porque el pueblo peruano se está convocando a las calles. Y sé para qué. Gracias, pues. Muchas gracias a todos.